Hola a todos, hoy en el blog de Z-Bit os vamos a enseñar el nuevo aparato de mirroring de TENGO que se llama GoCast. Este GoCast en resumen es un aparato que lo conectamos a la tele y con ello conseguimos enviarle a la televisión todo lo que estamos viendo en nuestro dispositivo. Este dispositivo puede ser un ordenador con Windows, una tablet o un iPhone de Apple o también es compatible con cualquier dispositivo de Android. Esto tiene un wifi propio que se conecta a nuestro dispositivo y podemos ver en tiempo real en la tele todo lo que estamos viendo en nuestro dispositivo. Como vemos aquí las características principales nos dice que es que la conectividad que tiene con nuestro dispositivo es de wifi que va por HDMI con lo cual nos da una imagen HD y luego lo que ya he dicho que es compatible con Apple, Windows y Android. Tiene una resolución HD, también es compatible con AirPlay que es el sistema que utilizan los Apple para hacer el mirroring. Es decir, el mirroring es hacer el modo espejo. Esto lo que significa es que vemos en la tele lo mismo que estamos viendo en nuestro dispositivo a tiempo real. Como por ejemplo en el ejemplo de la imagen vemos que la pantalla que hay en el ordenador se duplica en la tele. También con la tablet o con el móvil podemos estar viendo en tiempo real lo que estamos haciendo en nuestro dispositivo. Podemos enviarle también algún vídeo, alguna película que tengamos o incluso música o cualquier cosa que podamos hacer en el dispositivo. Vamos a abrirlo. Como vemos la conexión que tiene es por HDMI y a su vez por detrás tiene un micro USB que ahora veremos con el cable lo conectamos al USB de la tele. Vamos a quitar el soporte y aquí vemos el cable. Entonces conectaríamos a la tele el GoCast por HDMI y a su vez por USB los dos a la televisión. El USB nos permite enviar la información y el HDMI nos permite enviar el vídeo y poderlo verlo con calidad HD. Y luego también este cable tiene este aparatito que tiene un botón que lo que hace esto es activar el propio Wi-Fi del cacharrito para que se sincronice con el Wi-Fi de nuestro dispositivo. Cuando pulsamos aquí se activa el Wi-Fi y ya en el dispositivo buscamos la red Wi-Fi que crea esto y nos conectamos con él y automáticamente ya nos pasa a la tele todo lo que tengamos en el dispositivo. Y ya por último nos viene una guía rápida. En definitiva esto es un aparato bastante práctico que nos permite reproducir en la tele todo lo que estamos viendo en cualquier dispositivo. y esto es todo. ¡Hasta pronto!